Lo que vamos a hacer hoy es explicar el primer trabajo de investigación. Estábamos viendo la clase anterior de definiciones de ética, conceptos. Veíamos que la ética se considera una ciencia porque utiliza el método científico, ¿verdad? Y cuando les digo que utiliza el método científico, significa que realiza observaciones de un fenómeno y se plantea preguntas, ¿por qué esto ocurre así? ¿Por qué las personas actúan de esta manera? ¿Por qué los estudiantes estudian un día antes o estudian todos los días? Y me estoy equivocando. ¿Estudian todos los días o estudian un día antes del examen? ¿Sí? Ah, cinco minutos antes, dice. ¿Por qué? Entonces me hago una pregunta y trato de responder antes de hacer cualquier cosa. A ver, los estudiantes son jóvenes, están en la plenitud de su vida, de su juventud. Tienen al máximo su cuerpo, su mente. Están descansados. Las células de su organismo están bien cuidadas. Entonces tienen mucha energía y tienen mucha curiosidad por hacer cosas, por hacer cosas divertidas y su cuerpo les da para eso. Entonces yo creo que les da tiempo para hacer eso, distraerse, jugar videojuegos, deporte, estar con amigos, que les hace sentir bien. Entonces por eso tienen muchas actividades, aparte de la U, o algunos pueden que trabajen. Y por eso no estudian cada día o tal vez porque no están acostumbrados. Entonces mi hipótesis va a ser, los jóvenes estudian un día antes porque no están acostumbrados a estudiar todos los días y tienen muchas distracciones. ¿Ya? Después hago una experimentación, les paso una encuesta y les digo, a ver, ¿por qué estudian un día antes? Y les pongo opciones. Entonces, no estoy acostumbrado, tengo muchas distracciones por hacer, trabajo, y resulta que el 50% dice que es porque no está acostumbrado a estudiar todos los días. ¿Ya? Y eso es el método científico. Aplicar una secuencia de pasos para sacar conclusiones y podemos luego generalizar. Todos los estudiantes de Tiacuiba estudian un día antes porque no están acostumbrados a estudiar todos los días. ¿Ya? Puede ser. Y luego en otras investigaciones, a partir de eso, van a un colegio y dicen, bueno, vamos a verificar si aquí estudiando solo un día antes del examen. Y se les pregunta, ¿no? Entonces va de lo. De un caso específico lo generalizamos a toda una comunidad que tiene las mismas características. O después de haber formulado esa teoría, podemos ir a otro colegio y ver si en verdad se aplica. Y ahí aplicar el método deductivo. Cuando va de un caso específico a lo general, método inductivo. Cuando ya tenemos una teoría formulada y queremos verificar si de verdad se cumple eso en otro lugar, es método deductivo. De la fórmula, de la fórmula, de la teoría, de la ley, vamos a ver si se aplica. Entonces, el método científico, jóvenes, es el método empleado para adquirir conocimiento, para conocer algo, para saber algo. Pero este método es ordenado, es sistemático y es repetible. Ordenado porque tiene una secuencia de pasos. ¿Ya? Sistemático porque tiene todos los pasos en conjunto que permiten obtener el resultado. ¿Ya? Y sistema es un conjunto de partes orientados a un fin común. Y finalmente es repetible porque esa investigación se tiene que poder repetir en un proceso. Les voy a escribir aquí en la pizarra algunas definiciones. Mi método. ¿Qué es mes? ¿A qué versión? ¿A? ¿A? ¿Mes? ¿A? ¿A qué versión? ¿A qué? ¿A eso es Google? ¿Mes? ¿Por qué m? ¿Quién es el está? ¿Mes? ¿A qué versión? Estas son narices muy viegas o latinas que por mí se han formado muchas palabras. Bueno, gracias a los filosofonceros, ¿en qué? ¿Meta? ¿A qué les suena? ¿A meta? ¿Y qué es meta? La línea de una habitación, un fin, ¿no? Un fin. Un fin, un odos, ahí no hay que lo paga el reno, ¿eh? Odos es camino. Camino para llegar a un fin, ese es el método. Un método es el camino para llegar a un fin. Y luego les he hablado de sistemas. En este terreno no nos vamos a ir hasta los griegos. Sistema. Es bueno que los dejamos. Es un conjunto de partes interrelacionadas para lograr un fin común. Es el sistema. Conjunto. De partes. Interrelacionadas. Para lograr. Un fin común. Un sistema es un conjunto de partes interrelacionadas para lograr un fin común. Una bicicleta es un sistema. Las llantas son partes. La cadena es una parte. El pedal es una parte. El manubrio es una parte. La cadena es una parte. El asiento o la montura es una parte, ¿ya? Todas están interrelacionadas, conectadas para lograr un fin común. Servir como medio de transporte, ¿ya? Una característica muy importante de los sistemas es la sinergia. Esa es la principal para lograr un fin común. Una propiedad de los sistemas. Una propiedad de los sistemas. Sistema. Sistema. Persona. Persona. Bicicleta. Bicicleta. Bicleta. Persona. Camina a 5 kilómetros por hora. bicicleta solita cero kilómetros por hora cinco más cero cinco aritméticamente pero cuando es un sistema y están interrelacionados entre sí persona que puede caminar a cinco kilómetros por hora más bicicleta que solita va a cero kilómetros por hora ¿a cuánto puede ir una persona en bicicleta? ¿a cinco no más? diez o veinte kilómetros por hora ¿no ves? entonces ese es un ejemplo de sinergia la suma de las partes de un sistema es mayor que la suma aritmética porque cuando están interrelacionados se potencian, logran mejor el resultado ¿ya? sinergia es la suma del conjunto de partes de un sistema es mayor que la suma aritmética que hemos aprendido uno más uno dos la sinergia es uno más uno tres o cuatro o cinco o más ¿ya? esa es una propiedad no les digo que olviden las aritméticas sino que cuando interconectamos partes de un sistema el resultado es mucho mayor que sumando las partes por separado ¿ya? entonces por eso les digo que el método que es el camino para llegar a un fin es ordenado porque tiene una secuencia de pasos que ahorita ya les voy a ir mostrando además de ello es sistemática porque tiene unas partes interrelacionadas entre sí cuyos resultados van a ser grandes y mejores y mayores que hacerlo todo por separado y no relacionarlo ¿ya? y tiene que ser repetible porque el método cuando está ordenadito se siguen las instrucciones como una receta para para hacer conocen Godet para hacer los queques de caja ¿conocen los Godet? son los queques que vienen en cajita y ahí están las instrucciones vierta el contenido en un bowl añada dos huevos añada una taza de agua remueva ponga al horno por 15 minutos y sale la torre cuando me casé estaba en muy estaba y estoy muy enamorado de mi esposa en su primer cumpleaños su mamá le hace su torta y yo le hago pues mi esposa tenía un gusto de corazoncito y le hago la torta en caja salió un poco desinflada en una parte pero salió la torta ya ya mi esposa estuvo contenta yo estaba avergonzado no me salió como a ella le salen las tortas y pero es repetible el resultado fue una torta me faltó me faltó batir más no sé qué me faltó o la abrí la abrí el horno antes de tiempo y se bajó un poco y pero el resultado fue una torta entonces sí no ¿qué? ¿a la torta? ajá ajá ah sí eso me decían porque a veces uno bate al otro lado y se baja ven y esas cositas no saben y es conocimiento empírico conocimiento de la práctica ¿no ves? tal vez se les bajaba y alguien les explicó no te preocupes es que alguien entró y te vio y por eso se bajó porque tiene que ver dice uno ¿no? si se hiciera una investigación se podría encontrar se podría encontrar o podemos plantear la hipótesis aunque no nos demos cuenta nos ponemos nerviosos y botimos un poquito hacia el otro lado y se bajó la torta ¿ya? no es que nos echaron poderes más no sé algo debe haber una explicación real que no nos no se han dado cuenta ¿ya? entonces este método científico es un conjunto de pasos interrelacionados entre sí para lograr un fin común y que además es repetible es como una receta y la receta está acá que se los voy a montar ¿ya? y tenemos la orden de nuestro C.U.B. del Congreso de Universidades de Bolivia tenemos la orden de promover la investigación científica desde el primer semestre en todas las carreras del país ¿ya? ¿qué es la investigación? es generar nuevo conocimiento el método científico está orientado a generar a buscar a adquirir nuevo conocimiento ¿por qué las tortas se bajan cuando alguien me ve? es una investigación interesante bueno otros dirán ¿para qué vas a estudiar eso? porque quiero tortas perfectas para los chefs para que cobren bien ah bueno ya yo pensé que estaba un poco loco ¿no? pero no entonces revisan nadie ha investigado esto es una investigación inédita original ¿la puedo investigar? ¿la pueden investigar? ven sus diseños ¿ya? entonces es necesario eso les comentaba hay dos tipos de personas las personas racionales y las irracionales y las racionales razonan ¿no? cavernícolas vivían en una cueva se dormían a las cuatro de la tarde porque oscurecía y después de esa hora ya se los comían y quedaban como charco de sangre ¿no? entonces uno se molestó porque siempre siempre le tocaba dormir con una piedra en su costilla y todos los días estaba de mal humor estaba dolorida no puede ser que tengamos que dormir a las cuatro de la tarde quiero ver el mundo quiero facebookar quiero ver cables quiero jugar por internet bueno los cavernícolas no sabían nada de eso pero no quería seguir viviendo así dijeron no quieres dormir a las cuatro no anda a pasear se lo van a comer y dijo voy a hacer algo para protegerme entonces se desarrollaron las construcciones las casas inventó el fuego la luz con el fuego ya charlaban cantaban contaban historias en la noche y los animales no se acercaban y tenían miedo a lo desconocido ¿no? y dicen si la montaña no viene a ti tú ve a la montaña si la montaña no viene a Mahoma Mahoma tiene que ir a la montaña eso es lo más racional la montaña está ahí está como clavada no quiero yo quiero que la montaña venga a mí caprichoso ese es el irracional el que no no se conforma y gracias al ser irracional hemos tenido civilización ya no dormimos con la piedra en la costilla en una cueva y a las cuatro de la tarde bueno sí la abuelita de mis amigos cuando tenían siete años aquí en Palmar iban a visitarle en vacaciones a la abuelita bueno niños ya es hora de dormir abuelita pero son las cuatro de la tarde sí pero ya no hay pero ahí está el sol ya no hay sol así que duerman a las cuatro de la tarde imagínense me estaba desde hace unos treinta años un poquito más pero ya no era por las condiciones inseguras tal vez la abuelita acostumbraba a dormir así para levantarse a las cuatro o cinco de la mañana o para irse a charlar con sus amigas o a jugar con sus amigas a chismosear y los hacía dormir a los miedos entonces hay esas situaciones y el ser humano tiene curiosidad ¿por qué tengo que dormir? no hay otra forma ¿por qué nos dormimos? a ver preguntan ¿por qué nos dormimos a las cuatro de la mañana? porque vienen los depredadores y nos comen pero hagamos algo pues y surgió el fuego lo pusieron en fuego se dieron cuenta que habían ojitos rojos por ahí merodeando los lobos y no se acercaban o los fumas no se acercaban cuando había fuego ahí está la solución y ya pudieron quedarse más tarde afuera con aire más fresquito en verano porque en la cueva a las cuatro de la tarde estaban sofocando y gracias a la investigación se ha podido generar cada vez más y más y más y más conocimiento pero el conocimiento obtenido por el método científico es un conocimiento que se aproxima mucho a lo real a lo objetivo y esta receta para generar nuevo conocimiento es esta que les voy a mostrar ¿ya? pero la característica principal para investigar para generar nuevo conocimiento es tener curiosidad observar todo y tener curiosidad había cuando yo era niño cuando tenía siete años salió un álbum de figuritas el por qué de las cosas por qué la leche hierve por qué rebalsa la leche por qué no se mezcla el aceite y el agua por qué la noche es oscura lo que preguntan los niños de dos añitos ¿no? papi ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y gracias a eso ellos conocen ellos son los mejores investigadores porque ven un mundo que no conocen luego ya se van acostumbrando ¿no? si yo les pregunto ¿qué es esto? ¿qué me contestan? teléfono celular ¿no? Nicole ¿quién inventó el teléfono celular? ¿qué te agarré? ¿no ves? ¿cuándo lo inventaron? ¿cuál fue el antecesor del teléfono celular? teléfono inalámbrico y antes de ese el teléfono fijo y antes de ese el telégrafo y antes de ese las señales de humo servían para comunicarse ¿quién inventó las señales de humo? los nativos norteamericanos puede ser ¿quién inventó el telégrafo? ¿quién? los dos lados para la guerra ¿quién inventó el teléfono? ¿quién inventó Graham Bell ¿no es cierto? entonces esas cosas a veces ya no nos preguntamos porque estamos acostumbrados obviamente no hemos vivido en unas cavernas con una piedra puntuda en la costilla para dormir por eso ya estamos tan acostumbrados a ver cosas ah sí de aquí a un año vamos a ver robots humanoides vamos a ver androides caminando por las calles normal pero imaginen alguien de hace 20 años que que se altere su estado de conciencia y aparezca ahora y vea una visión de futuro y vea un robot caminando se va a espantar ¿no? entonces son cosas que nosotros ahorita ya no estamos acostumbrados a tener la curiosidad científica de investigar porque ya lo vemos todo y ya nada nos sorprende vemos personas con se hacen poner unos cuernitos se ponen cuernitos acá también y ah no ya es normal hemos visto eso luego vemos alguien con cola ahí si vi alguien con cuernos no nos sorprendería ver a alguien con cola y ya no tenemos esa curiosidad de por qué por qué por qué pero hay algunas personas que todavía tienen esa curiosidad científica si se están agotando los recursos aquí ¿por qué no planeamos el viaje a Marte que es similar al nuestro y cómo haríamos para deshabilitar vida allí no hay atmósfera no hay agua bueno vamos a iniciar un proceso de terraformación para convertir ese planeta en uno que tenga las condiciones de la tierra lanzamos una bomba nuclear al subsuelo donde está el agua congelada va a salir se va a volver líquida se va a evaporar va a haber atmósfera y luego va a haber vida ¿verdad que resulta o no? no sé hay gente multimillonaria Elon Musk el dueño de Tesla parece que va a ser el primer trillonario el que va a tener mil a ver un millón de millones de dólares los norteamericanos a eso le llaman trillones nosotros le llamamos billones ¿no? y como tiene tanto dinero él ya está planeando el viaje a Marte va a ser el año que viene el primer viaje a Marte ya están pensando en colonizar allá en lugar de solucionar los planetas de aquí la tierra parece que es más fácil irse allí y tener un planeta solo para eritos ¿no? la aventura tal vez nos puede entrar a eso pero gracias a la curiosidad científica ¿por qué es la ¿por qué funcionan así las cosas y por qué no funcionan de otra manera mejor? ¿ya? ¿por qué antes teníamos teléfonos y teníamos que estar amarrados ahí parados y a mi amigo le gusta charlar y a mi amigo me pasa una sillita por favor terminaba de hablar y mi mamá me decía jaja tu oreja y esta oreja de silpancho me decía porque la aplanaba con el teléfono mientras hablaba y hace 20 años unos 25 años 30 años surgieron los celulares que eran unos ladriles que se abría la tapita wow todo el mundo lo veía con el celular en el cinturón wow tiene celular 7 años después ya estaban dentro de los bolsillos no se veían pero a propósito sacaban o ponían su celular además me están llamando y pidían llamada solo para hacer saber que tenían celular yo tuve el celular recién cuando terminé la universidad después de trabajar después de los dos meses de mi primer trabajo recién me compré un celular y ahora todos tienen un celular prácticamente todos los niños ya están con esas tecnologías desde que nacen hay que cortarlas hay que despedirles pero ya tienen acceso el día de ayer yo estaba realizando una presentación para el taller que tuvimos sobre el desarrollo de la cultura de la emprendedora y había un tema que yo conozco pero tenía que adecuarlo a las abejas y pido ayuda a los asistentes a la inteligencia artificial le dije a perplexity le dije quiero que te comportes como experto en estrategias de comercialización y que me ayudes a hacer una presentación sobre la estrategia del producto y le di los parámetros que tenga esto esto y eso y me lo desarrolló me lo armó bonito y me dijo yo no puedo armar powerpoint pero te digo que poner en cada diapositiva te agrada para comparar porque hemos hecho unos cursos de inteligencia artificial los docentes le digo a chat de GPT le digo ¿me puedes armar esto como experto? sí, con gusto y me arma lo necesito para poner en powerpoint pensé que me iba a decir en la primera diapositiva por la sexta en la segunda en la segunda no me contestó me mandó un enlace y me dice de aquí puedes descargar tu diapositiva en powerpoint entré y era una diapositiva de tres páginas pero estaba todo bien mezclado bien apretado no estaba bien y le digo a ver ¿me puedes armar una diapositiva con estos contenidos? me lo armó bonito estaba bonita y le digo ¿ahora me puedes armar eso en powerpoint? dice no ya llegó a su máximo de solicitudes vuelvo a preguntar mañana por favor le vuelvo a preguntar de otra manera y me dice claro no hubo un error por favor vuelvo a preguntar oye después de medio día por favor la inteligencia artificial ya aprendió a dar excusas para no hacer las tareas ya sabe dar excusas imagínense pero puede hacerlo entonces ¿qué hice con lo que me armaron de la secuencia de explicaciones? lo tomé lo ordené le puse imágenes y en una hora tuve la presentación le hablamos a unos amigos doctores para que nos ayuden con su experiencia a hacer unas presentaciones y uno me dijo no puedo no es de mi área y el otro me dice no puedo hasta febrero no tengo tiempo para llevar la presentación y yo que conozco estos temas la armamos en dos horas hicimos una presentación con el experto en producción y conmigo que conozco la estrategia lo hicimos en dos horas lo hicimos bien lo hicimos bonito saturamos de ejemplos vimos muchos ejemplos ¿ya? entonces esas cosas se pueden lograr nosotros vemos eso ¿a qué iba? a que cuando le comentaba a mi colega con el cual íbamos a presentar una parte en el taller le dije mira le he pedido a la inteligencia artificial que me lo haga esto y chat GPT me ayudó esto está más bonito hay que adecuar y nos va a tomar mucho tiempo y tiene coherencia porque yo ya conozco la teoría tengo la experiencia he dado este tipo de cursos y estaré especializado justo para lo que teníamos que hacer mi hijita me escucha decir chat GPT chat GPT no hijita es chat GPT en inglés es chat GPT sí chat GPT hijita no es chat GPT es chat GPT pero lo que me sorprende no es eso es donde una niña de cuatro años y medio ha aprendido acerca de chat GPT o chat GPT yo no hablo de eso en mi casa y ella como lo conoce me sorprende no tiene idea que es chat GPT pero ya lo ha escuchado el nombre y no le interesa saber qué es porque ya se está acostumbrando también a la tecnología entonces para realizar investigación que es una de las tres funciones de la universidad educar transmitir conocimientos o que ustedes desarrollen esos conocimientos los adquieran pero ¿quién los genera? ¿quién investiga y saca nuevos conocimientos? tiene que hacerlo la universidad y la tercera función es extensión transmitir a la sociedad lo que la universidad está investigando ¿ya? entonces vamos a hacer con participación en congresos con las actividades de socializar con los colegios con el concurso ISAI para socializar con los con los bachilleros la forma de cuidar el medio ambiente vamos a hacer la extensión con la campaña de recolección de juguetes si pueden apoyar ahora para los bomberos igual es una extensión porque ahí demostramos que estamos adquiriendo valores ¿no? solidaridad compromiso responsabilidad social estamos demostrando lo que estamos aprendiendo extensión también demostrando lo que se está investigando entonces es muy importante que ustedes jóvenes desarrollen ese espíritu investigador ¿y de dónde sale el espíritu investigador? de la curiosidad cuando yo les diga ¿saben qué es esto? es un celular pero no se queden ahí como mi hijita chapititipa chapititipa no a ver me gustaría desarrollar pero no tiene edad pues para saber qué es una inteligencia artificial qué es inteligencia les he explicado ¿no? que es inteligencia base de conocimiento más motor de inferencia lo que memorizamos y la operación puede ser de suma o multiplicación con los procedimientos para resolver aprendemos unos cuantos números aprendemos las fórmulas para sumar rezar multiplicar y con los nueve dígitos del cero al nueve podemos construir todos los números ¿no ve? siete mil ochocientos siete ocho cero cero ocho mil doscientos cincuenta y nueve ocho dos cinco nueve ocho mil doscientos cincuenta y nueve más uno ocho mil doscientos sesenta no me he memorizado la tabla del ocho mil doscientos cincuenta y nueve ¿no ve? pero puedo hacer cualquier operación porque ya me volví inteligente al aprender al memorizar una base pequeña en la memoria de conocimiento que son los números y al aprender las operaciones ¿verdad? entonces se va incrementando ese conocimiento la inteligencia ahora jóvenes la investigación nuevo conocimiento podemos obtenerlo en cualquier área ustedes aprendanse o acostúmbrense a ponerse curiosos ¿cómo funciona esto? no curiosos de la vida de las personas eso no nos interesa sino curiosos del por qué funcionan las cosas ¿pero para qué? para mejorarlas imagínense ustedes somos los cavernícolas del año dos mil veinticuatro y no queremos dormir con la piedra puntuda en la costilla que significa no queremos acostumbrarnos a esto yo quiero celulares acá directamente o acá una pantalla con tecladito y puedo ver cosas o que se abra y luego se cierre así nunca me olvido el celular o que tenga aquí la pantalla en el ojo y mientras estoy charlando sí puedo decir chat GPT y aquí me salen las letras y leo te cuento que chat GPT es una inteligencia artificial que estoy leyendo y ustedes no se dan cuenta y existe esa inteligencia quisiera que así sean los celulares inteligentes porque me ayudaría mucho más se ha inventado una cosita inteligente acá si lo han visto al mamen Saavedra ya lo tiene aquí tiene cámara se conecta con el celular se conecta con los lentes reconoce a las personas busca información de esas personas en redes sociales entonces ya existe esa tecnología ustedes acostúmbrense a decir ya no quiero ser el cavernícola del año 2024 quiero evolucionar y ayudar a evolucionar a mi sociedad desde su carrera háganlo entonces lo primero que se hace en el método científico es observar tenemos ojos pero no observamos solo con los ojos observamos con todos los sentidos ¿cuáles son los sentidos? tacto tacto no son solo los dedos tacto es toda la piel podemos sentir se va a cortar la clase pero voy a volver podemos sentir con la piel caliente frío suave ¿no ves? después el segundo sentido ¿cuál? el gusto podemos probar ¿no ves? podemos saborear sabe a tierra seguro sirve ¿cuál más? ¿qué otro sentido? podemos oler si algo está rico o desagradable si algo es desagradable es porque tiene algo que nos va a hacer daño tiene contaminantes la basura huele feo nos produce náuseas porque tiene bacterias que nos pueden enfermar lo rico nos atrae porque nos hace sentir bien o significa que estamos en un ambiente adecuado la gasolina nos hace vomitar porque tiene sustancias corrosivas que nos puede quemar por dentro y matarnos ¿verdad? el olfato entonces también es otro sentido ¿qué otro sentido más tenemos? ¿cuál? el oído porque a través de él percibimos o escuchamos cosas y así podemos aprender si ustedes no tuvieran oído yo estoy hablando 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 no entenderían nada de lo que hablo ¿verdad? ¿cuál es el otro sentido? David ponemos la voz yo cierro la puerta solo por si hay alguna distracción ya no es para prohibir que ingrese si ven la puerta cerrada entran ni siquiera toquen porque estoy explicando aquí no voy a ir a perder mi tiempo abriéndoles ustedes pueden abrir su puerta pero entran sin hacer ruido sin molestar entonces se observa con los cinco sentidos y las mujeres tienen sexto sentido más tienen intuición ¿saben qué es la intuición? es pensar a la velocidad de la luz a partir de lo que conocen a partir de la experiencia a partir del motor de inferencia ya es tan ya es tan como la inteligencia artificial generativa que si no sabe algo que hace se lo inventa ¿no? muchas veces inventa cosas coherentes que tienen lógica porque ha aprendido a pensar pero a veces se puede equivocar y no sé si el sexto sentido la mujer siempre le atina o a veces se equivoca ¿no es? entonces eso hay que limitar también porque pueden tener una intuición que les pueda hacer equivocar a veces dicen hay que confiar en la intuición es un sentido más el sexto sentido pero ¿de dónde viene la intuición? no es adivinar por adivinar la intuición es un proceso mental porque pensamos a la velocidad de la luz y a mí me late que va a ganar Bolivia ¿por qué? pero si no está jugando en el alto donde le ha dado paliza de 4 a 0 a Venezuela y le ganó a Chile porque hemos visto a los jugadores que son jóvenes que están al 100% de su rendimiento en cambio los anteriores ya estaban al 80% nuestro pobre arquerito pisó mal y se rompió el tenor ya está viejito pues en cambio como hemos visto hemos pensado hemos razonado puede que empatemos o ganemos en Chile la inteligencia artificial dijo lo contrario ¿no es verdad? pero nosotros teníamos la intuición que iba a ganar ¿por qué? porque la pensamos razonamos tomamos muchas variables en 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 consideración y sacamos una respuesta incluso sin siquiera habernos preguntado ¿por qué nuestro cerebro es así de maravilloso? pensamos a la velocidad de la luz y eso es la intuición a veces pueden ir practicando y confiar en su intuición tal vez todavía no para cosas de vida o muerte pero sí para algunas decisiones hay personas que antes no había identificador de llamadas nada el teléfono no tenía pantalla no contestaba hola Rodrigo ¿cómo sabías que soy yo? eres tú ¿pero cómo sabías? no sé seguramente porque mi amigo siempre me llama esa otra o porque pero no lo he pensado no me he dado cuenta y les respondo no sé solo lo sé eso es la intuición es resultado de pensar a la velocidad de la luz tener experiencia y animarse y animarse a dar la respuesta así ¿ya? bueno ¿por qué camino vamos por izquierda o derecha en el monte estamos perdidos? vamos por la derecha ¿por qué estás tan seguro? no sé bueno por la derecha veo que el camino está más despejado por la izquierda parece que nunca ha ido nadie por ahí entonces significa que la salida es por acá porque si por aquí nunca han macheteado siquiera es porque nadie ha ido y si ha ido se ha perdido y se ha muerto y no ha vuelto para machetear no es que estoy adivinando estoy pensando a la velocidad de la luz si ustedes tienen una intuición después a ver pregúntense ¿por qué estoy pensando esto? ah por esto por esto por esto hagan esos ejercicios ¿ya? ese es un sexto sentido que les ayuda a percibir percibir es ¿cómo entiendo yo al entorno? ¿ya? entonces observen con los cinco sentidos cuando observen con los cinco sentidos pregúntense ¿por qué? ¿por qué ocurren las cosas así? y después de preguntarse ¿por qué ocurren las cosas así? respóndanse ah ocurre por esto y por esto esa respuesta que ustedes hacen ahí a priori es decir en primera instancia se llama hipótesis en una investigación hipótesis pueden anotar es la respuesta anticipada a la pregunta de investigación ¿ya? anótense hipótesis es la respuesta anticipada a la pregunta de investigación entonces uno observa y se pregunta ¿por qué ocurren las cosas así? ¿o para qué hago esto? y la hipótesis es la respuesta anticipada a esa pregunta ¿ya? ah ya por toda mi experiencia y por todo mi conocimiento yo pienso que esta es la respuesta ¿ya? no podemos responder hipótesis no podemos plantear hipótesis que es la respuesta a la pregunta anticipada no podemos plantear hipótesis si no conocemos sobre el área de estudio si no hemos leído cómo funcionan las cosas si no conocemos leyes para luego aplicar deducciones que se apliquen a casos prácticos específicos ¿no? no podemos plantear hipótesis si no tenemos experiencia si no conocemos ¿ya? entonces previamente tenemos que haber leído algo conocer algo sobre el tema que estamos investigando tener experiencia ¿ya? por ejemplo observamos que venimos en micro ¿en cuánto tiempo llega el micro hasta acá? desde sus casas ¿cuarenta minutos? ¿cuarenta y cinco minutos? veinticinco minutos veinte minutos entonces la pregunta ¿por qué la compañera Nicole llega en veinticinco minutos y a Irene llega en veinte? ah porque yo me animo me animo a responder ¿cuál es la respuesta? ¿cuál es la hipótesis? ella vive más cerca de la U o de la parada su parada está más cerca de la U del destino esa es tu hipótesis ¿está bien o no? la demostremos pues vamos a preguntar a Irene ¿dónde vives? yo vivo en tal puente o en tal rotonda Nicole ¿dónde vives? yo vivo dos cuadras más allá o cinco cuadras más allá o una rotonda más allá había sido cierta la hipótesis ¿eh? pero ¿cómo hemos demostrado esa hipótesis? a través de la experimentación a través de adquirir la experiencia a través de observar por qué ocurre y recién respondemos a esa pregunta de investigación y confirmamos o rechazamos la hipótesis esa respuesta anticipada ahí está pero por ahí nuestra intuición se equivocó ¿no ve? entonces tenemos que experimentar vamos a ver vamos a medir con un hincha desde aquí hasta la casa de Ailén tres kilómetros y medio desde aquí hasta la casa de Nicol cuatro kilómetros si había sido cierto ¿no? llegan veinte minutos porque vive un poco más cerca que Nicol ya demostrada la hipótesis o por ahí no por ahí había sido que Ailén se viene en trufi y Nicol se viene en micro entonces no había sido esa la respuesta ¿no ve? entonces tenemos que sacar la conclusión la conclusión es que se descarta la hipótesis no había sido porque vieron la cerca había sido porque viene en otro medio de transporte ahí está entonces para futuras investigaciones se recomienda primero preguntar en qué medio de transporte se viene listo hemos hecho una investigación por curiosidad ¿por qué Nicol siempre llega después que Ailén o por qué Ailén siempre llega después que Nicol porque ella madruga primero o porque es floja dicho porque despierta más tarde no sé ya entonces acostúmbrense a preguntarse las cosas y también acostúmbrense a responderlas voy a pausar la grabación y voy a reconectarme porque ya se nos acabó el tiempo ¿listo? buenos días